Vemos en pantalla a Carolina Jaume al momento de presentar sus condolencias, observamos un gran lamento de su parte y en el mismo orden, William Jaramillo acribilló el espacio matutino de casa en casa, tildándolos de poco empáticos. ¿Qué opina usted ante estas declaraciones que vamos a observar a continuación? ¿Cuál es el fin de casa en casa hacer eso? Yo considero que es una falta de respeto tanto para el dolor de Silvana, porque eso es un dolor, veo unas lágrimas completamente sinceras. Es el dolor de la muerte de mi amigo por tener dos puntos, tres puntos más, porque no es por otra cosa. Porque ella no quiere estar ahí, lo dijo claramente. Pero no es por otra cosa, es simplemente rating. O sea, qué insensible que es la producción para tenerla ahí. O sea, qué falta de empatía con el dolor de la familia, el dolor de ella, el respeto hacia el muertito. Y Asia, y Asia, porque... Qué desgracia, por Dios. Y mírala, que en realidad ella está totalmente devastada, no puede hablar, se ahoga al hablar y al pensar. Y sin embargo, la tiene hasta que termina, ¿por qué no? ¿Por qué el productor dice ya, no, corte, no puede, no podemos venir con este show? Vuelvo y recapitulo la pregunta. ¿Qué piensa usted sobre estas declaraciones de William Jaramillo? A lo personal, considero yo que cuando se despida a un grande, se le debe de darles honras y mostrar respeto. Verdaderamente que no considero que... Bueno, ¿qué piensa usted? La opinión más importante aquí la tiene usted.